Hola Maya, ¿cómo estás? Mira, solo quería desearte un buen camino, que disfrutes la experiencia de caminar al lado de tus amigos, de la gente que quieres, de la gente que aprecias, que disfrutes del paisaje gallego, que ya verás que es magnífico, y sobre todo la experiencia de pensar, compartir, hablar, todo este tiempo hasta llegar a Compostela, que en esta época del año está preciosa. Lamentablemente no voy a poder estar, por motivos laborales, es muy bien encantado poder hacer una etapa contigo, hablar y charlar de todas tus experiencias como persona y como deportista. Bueno, solo desearte lo mejor, de verdad, que lo disfrutes y que tengas buen camino.